Las historias que estoy por contar se tratan de casos o sucesos 100% reales, los cuales fueron compartidos en internet. Recuerden que si son miedosos a este tipo de casos, les recomiendo no ver el video. Historia perturbadora de Minecraft número 3 Un día llegué de la escuela con ganas de jugar Minecraft, entonces encendí mi computadora y ejecuté el juego. Sin embargo, para mi sorpresa, ya no se encontraba la versión en la que la había dejado. Como tal, yo recordaba que lo tenía en la 1.16.5, ya que es la que siempre uso. Entonces, al intentar cambiar la versión, no me dejaba. La única opción disponible era la versión 6.6.6. Sinceramente, pese a lo extraño que es eso, no le di demasiada importancia. Entonces, inicié el juego con dicha versión. Y justamente, cuando entré a mi mundo, noté unas cosas muy raras. Primeramente, mis ítems, mi casa y demás cosas construidas no estaban. Yo supuse que por tratarse de otra versión, se buggeó el juego o algo así. Entonces, me quedé con la curiosidad de saber por qué tenía solamente disponible en mi launcher la versión 6.6.6. Es por ello que tuve que preguntar en varias comunidades de Facebook, de Minecraft, para saber si alguien sabía cómo solucionarlo. Después de un rato de no obtener ninguna respuesta, finalmente, me había contestado un usuario. El cual, logró contestarme que justamente, eso le había pasado a un amigo. Y que dicho amigo, le dijo que se trataba de un tal, Herobrine. La cuestión, es que tres días después, el chico falleció. Cuando me dijo eso, la verdad yo me asusté mucho. Entonces, para saber cómo podía evitar eso, me metí a internet, para investigar más sobre ese tal Herobrine. Ya que la verdad, nunca lo había investigado a profundidad. Y lo que pude encontrar, es que se trataba del hermano del creador de Minecraft. Es decir, hermano de Notch. Además, dicho hermano, en la vida real, ya falleció. Sin embargo, según el testimonio de varios usuarios, parece ser que el hermano de Notch, sigue vivo, pero en el juego. Entonces, como no encontraba una solución, decidí enfrentarme a Herobrine. Es por ello, que entré nuevamente, a la versión 6.6.6, y al mundo que tenía. Entonces, caminé un poco en el mapa, cuando de pronto, pude verlo frente a mí. Entonces, en ese instante supuse, que si lo mataba en el juego, podía acabar con esto. Entonces, fui directamente hacia él. Sin embargo, cuando ya lo tenía a pocos pasos, mi personaje de la nada, explotó. Quedando la pantalla del juego, en negro. Pero salían unas letras, las cuales decían. Llámate a tu personaje. Ahora voy por ti. Historia perturbadora de Minecraft, número 2. Al momento de crearme el mundo, todo marchó bastante normal. Aparecí en un bioma de taiga, perdido, en mitad del bosque. Rompí los primeros bloques de madera, y me hice un pico, con la intención de irme a picar piedra, para hacerme armas y un horno. Hice un hueco en la tierra, y piqué todos los bloques que consideren necesarios. Luego, siguiendo la corriente del río, fui a explorar un poco la zona, con la esperanza de encontrar animales, con los cuales alimentarme. De paso, talé todos los árboles que me fueron posible con mi hacha de piedra, hasta que pensé que todos los troncos que había deforestado con anterioridad, eran suficientes. Siguiendo con el camino, y ya con bastante hambre, llegué a una explanada. Mis esperanzas renacieron. Siempre en las explanadas, son bastante comunes animales, como vacas, cerdos u ovejas. De forma que no me costaría nada, conseguir el alimento que me hacía falta. Maté a todas las vacas que encontré en un rebaño. Recorriendo el plano, hice dos hornos, con toda la piedra que había juntado antes, y me puse a cocer toda la carne de los animales, de una manera más veloz. Dividiendo el trabajo, entre varios hornos. Así, ya estaba preparado para explorar algunas cuevas, sin que se me acabara el alimento. Me metí a la primer cueva que vi, y junté todo el carbón, que a primera vista, pude distinguir. No estaba en mis planes, quedarme sin antorchas, mientras exploraba. Todas las minas de hierro que pude ver, las junté para hacer lo más rápido posible. La armadura y la espada de hierro. Listo, ya estaba armado. Tenía lo mejor que pude conseguir la primera noche en Minecraft. Una armadura full hierro, herramientas del mismo material, y una cantidad de comida más que suficiente, para poder sobrevivir todo el tiempo que quedaba. Tenía la suficiente cantidad de lana, pero no me lo iba a hacer. No pensaba dormir esa noche. Esta noche era para ver todo lo extraño que pudiese llegar a pasar. Ahora, ¿a dónde podía ir primero? A la montaña. O podía seguir recorriendo el plano. O quizás, hacerme una barca y cruzar el océano. Habían muchas, demasiadas cosas diferentes, las cuales podía hacer, y no estaba seguro de cuál elegir. Así que cerré los ojos, apunté a ciegas a cada sitio de los que acabo de mencionar, y dije, Tate ti, suerte para ti. Salió la montaña, perfecto. Me dirigí hacia dicho bioma, y comencé a explorar todas las partes, sin ningún rumbo. Mataba a los mobs hostiles, que de vez en cuando, se me interponían en el camino. Tales como creepers, esqueletos, los cuales me impedían avanzar. Caminé un largo trecho sobre la montaña, subiendo y bajando sobre el inestable relieve. Me habría congelado los pies, por pasar sobre toda la nieve que tuve que recorrer. Pero, ya cuando se me estaba acabando la comida, y estaba por cambiar el objetivo de misión, a encontrar animales para cazar, escuché un ruido, súper extraño. El cual, resonó en todo el Minecraft, y se repetía cada vez con menos intensidad, como si se tratase de un eco, diría que era similar a un rugido de algún animal, quizás un león. Por unos momentos, me quedé paralizado. Miré en todas las direcciones, miré arriba, y hacia abajo. Hice zoom detrás de los árboles, hice zoom al horizonte, pero no vi nada. No encontré nada que estuviese fuera de lo común. De hecho, todos los mobs hostiles, habían desaparecido por completo. Incluso, tuve que checar la dificultad, y sí, seguía normal. Entonces, lo pude ver, a lo lejos, al horizonte, como si fuese una sombra. Se cernía la silueta de un jugador, parecía estar viendo a la nada misma. Quise acercarme lo más que pude a él, me aproximé sigilosamente. Llevaba la espada empuñada en mis manos, hasta que, como si fuera simplemente un efecto visual que había tenido momentáneamente, desapareció. Tan solo, me dejó un cartel. Me acerqué a él a leer, y decía, Watch out, lo cual significa, cuidado. No pude tomar muchas fotos, él me vio desde lo lejos, y mediante la teletransportación, se colocó detrás mío, y comenzó a atacarme. Historia perturbadora de Minecraft número 1 Estaba jugando con mis amigos, hasta que uno de ellos, me dijo, que había un juego llamado Minecraft. También me dijo, que estaba muy bueno, y se podía jugar multijugador. Yo emocionado, fui directamente a mi casa, a instalarlo. Y yo y mi amigo, fuimos a un server, para construir una casa, y jugamos hasta las 3 de la mañana. Después, se desconectó. Apagué el Minecraft, y llamé al teléfono de mi amigo, y no contestaba. Después, corté el teléfono. Consecutivamente, llamaban a mi casa. Era el teléfono de mi amigo, contesté el teléfono. Estaba haciendo ruidos, muy extraños. Después, se escuchó una voz diabólica, que me preguntó, ¿tú juegas Minecraft? Yo le dije que sí, y me dijo, ¿sabías que no debes de jugar Minecraft a las 3 de la mañana? Porque a las 3 de la mañana, es la hora del diablo. Cuando escuché eso, directamente corté el teléfono, y salí corriendo. Al día siguiente, fui a la casa de mi amigo, para decirle lo que había pasado. Pero cuando fui a la casa, no había nadie. Luego, me regresé a mi casa, y puse a cargar mi teléfono, y me fui a jugar con unos amigos. Cuando terminé y regresé a mi casa, mi teléfono estaba desenchufado, y había un papel que decía, Te lo advierto, no juegues Minecraft, a las 3 de la mañana. Yo me quedé con la curiosidad, de qué pasaba en Minecraft, si lo jugaba a esa hora. A las 3 de la mañana, me fui a jugar en mi habitación, Minecraft. Y había algo extraño, los mods eran diabólicos, el cielo era rojo. Después, cayeron truenos, eran muchos, por lo que se trabó el Minecraft. Después, se escucharon pasos, en mi pasillo. Yo me asusté tanto, luego, la puerta de mi habitación, se cerró, y la luz se apagaba, y se encendía, consecutivamente. Yo estaba asustado, intenté romper la puerta, pero no resultaba. Después, me llamaban a mi casa, era mi amigo. Yo asustado hablé, y esta vez, sí era mi amigo, que me dijo que estaba encerrado, en su cuarto, y que las luces se apagaban, y se prendían. Yo le dije, que también estaba, pasando por lo mismo. Le dije, que esto me pasó, por jugar Minecraft, a las 3 de la mañana. Pero mi amigo, me dijo, que esto simplemente, podría ser una coincidencia, o algún fallo, de la luz. Mi amigo, después, me iba a decir otra cosa, pero la señal del teléfono, se empezaba a distorsionar. No oía, lo que estaba diciendo. Después, la batería del teléfono, se fue, y además, se fue la luz por completo. Por ende, no podía ver nada, estaba oscuro, pero encontré una linterna. Cuando la encendí, volvió la luz, y la puerta de mi habitación, se abrió. Estaba muy feliz, después, le llamé a la casa, de mi amigo, para ver si él, había podido salir de esa situación. Y me llevé una sorpresa, era la misma voz diabólica, que me llamó con el número de mi amigo. Esa voz me dijo, te dije, que no juegues Minecraft, a las 3 de la mañana. Lo que acabo de hacer, era una demostración, de que pasa si juegas a esa hora. Te doy una explicación, si no juegas Minecraft, a las 3 am, no te va a pasar nada perturbador. Pero si lo juegas, a esa hora, tendrás tu merecido. Hasta nunca. Y bueno amigos, hemos llegado al final del video. Si algunos de ustedes, tienen alguna historia, sobre Minecraft o Free Fire. Me la pueden enviar a mi Instagram. Y próximamente, podrá salir en el canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!